Al parecer, todo indica que es un secuestro ¿Cómo? ¿Piensa que fuimos nosotros o qué? Somos menores de edad, es ilegal que nos interrogue la policía Tratamos un muy buen psicólogo que se sentará con ustedes a hacerles ciertas preguntas Pero no manches, un pagabundo no está calificado para interrogarnos Todo el presupuesto fue destinado para el anuario y esto es para el único que nos alcanzó ¡No salgan de su oficina, por favor! ¡Tenemos un pagabundo! Oiga, ¿seguro que usted va a poder con este trabajo? A ver, perro, ¿qué le hiciste a Pati o Sandra? Es Betty Letty Oiga, ¿seguro que usted va a poder con este trabajo? Oiga, ¿seguro que usted va a poder con este trabajo?